Música Mi amor O sea, tú no tienes la llave ahora Yo sí tengo la llave, pero tú sabes que es que yo tengo la llave De mi corazón No, ni de la casa ni de tu corazón ¿De qué es esa llave? Es el sueño mío El sueño de toda mi vida En que yo siempre me he querido montar Espérate que eso Es un candadito Tiene como una cosa de un abanico Una arma ¡Ay, hay un carrito pintado! ¡Eso es de un carro! ¿Qué carro es ese? Bueno Me, me, me ¡Mercedes! ¡Mercedes! Míralo ahí mamá, míralo ahí ¿A dónde? Mi Mercedes ¿A dónde? ¡Ahí! ¿Para acá o para acá? Porque yo lo que veo aquí es como un tieto Como entre medio de dos azacones ese ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue que tú dijiste un qué? Es que yo no ¿Pero un qué fue que tú le dijiste al Mercedes-Benz? Ese es No me... ¿Ese es el Mercedes-Benz? ¿El que está entre medio de esos dos tanques? ¿Ese es el tieto? ¿Pero de qué año es eso? ¿Pero de qué año es eso? ¿Pero cómo que tieto? ¿Tú no estás viendo que es un Mercedes-Benz? ¿Pero de qué año? ¡74! ¡74! ¡Anda! ¡Anda! ¡Mío! ¡Es mi propiedad! ¡No regalé! ¡Es un carro vintage! ¿En serio tú pusiste a Gata Cuarto en ese tieto? ¿Pero eso es lo que pasa en un carro público? No importa Sigue siendo un Mercedes-Benz porque tu mamá te viaja como talla de tu mamá Espérate, espérate, espérate ¡Es mi mamá! ¡Es mi mamá! Pues entonces es un Mercedes-Benz igualito No importa No me compares No me compares a mi madre, a mi señora madre con ese tieto Tieto, mira, me lo vuelves a decir Emma, ¿tú quieres ver si es cierto o no? ¿Tú quieres ver si es cierto o no? Te lo voy a prender Yo estoy viendo Una sedita, ¿eh? ¡Una sedita! ¡Préndelo! ¡Asecha, mamá! Mira eso Mira eso, ni la puerta ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Se está riendo ¿El carro está riendo? ¿Pero qué fue? No, ven, no, ven Ven porque tú me dices que el carro iba a prender Mira, tú ves que es un Mercedes Llámalo, Mercedes, ven Ya que no vienes, no vienes, ven Déjame el bullying y la vaina ¿Qué será lo que nadie le pasó a ti? Por eso, eso me lo vendieron, oye, que ni se sentía Oye, yo lo parqueé y eso ni se sentía ese carro Yo siento que no prende Eso es lo único que yo siento ¿Y qué será? Era usted que estaba tratando de prenderse carro Sí, sí, sí Así es que se le dice el carro, no quieto Te lo dije ¿Qué es lo que está diciendo? Ese carro sonó como si tuviera gripe ¿Venla? Estaba cojecionado Sí Ahora, un poco te compró ese ¿De qué año es? 74 Oye, esa vaina ¿Qué fue, mi hermano? Te lo dije, te lo dije ¿Qué, qué, qué? No, yo voy a llamar a un amigo mío Que él es mecánico de esos carros ¿Ese carro prendió en el 75? Que son de alta gama Él es mecánico de alta gama Y ese carro suyo también ¿De qué es ese carro? De alta gama ¿Van a estar hablando? Un fallito, un fallito Alta gama De alto tieto No, mira Rudiolfo Ven aquí a la secta Sí, a la secta de independencia Sí, que aquí hay un cliente Que tiene un carro de... De alta gama De 74 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como tú le habrás gasto a esos vehículos Del año viejo Y tienen todas esas piezas Ven, me resuelve ahí Ok Ah, mira, anda por ahí ¿Vienes mecánico? Sí, sí, ya viene Vecinos, gracias, de verdad Muy amable Tú verás que un fallito Eso es algo que se le metió al carburador Oye ¿Me llamaron? Fue de aquí que me llamaron Sí, sí, sí ¿Vienes mecánico? Sí, sí Pero tú no sientas lo que quieres Y cae como agazo abajo del carro Vengo de la tripada del Mofle Al Bugatti Ah, se trabaja con ese tipo de vehículos Yo trabajo con un vehículo de alta gama Exactamente, hermano Mire, yo tengo una situación Que yo compré ese Mercedes que está allá ¿Cuál? ¿Qué es el del Mofle? Ese Mercedes que está ahí ¿Dónde? Pero mírenlo ahí, hermano Mírenlo ahí, pero ¿Usted no está bien? Es un carro Ah, es un carro ¿Cómo que es un carro? ¿Un Mercedes? ¿Ven qué? Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí Mírenlo ahí, Mercedes ¿Qué es lo que está ahí? Ahí está la inspecta de lujo, menú Ah, ya, está Y lo Mercedes-Benz Y a mí lo Mercedes-Benz Y por eso tengo uno ¿Qué podemos resolver con ese carro? Bueno, yo como obrego con vehículos de alta gama Bueno, yo tengo varias piezas y varias cosas Y no le prende No, no, no quiere prender Y debe ser un fallito, una cosita Déjeme darle una revisión Y dice que Mercedes-Benz Pero esa no viene ni que la mate Mire, 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 mire Se llama Mercedes-Benz Mecho, le digo yo ya De cariño En el camino Yo vine diciéndole Mecho, mi amor Está viendo Está viendo Pero prendió Pero está viendo como prendió Lo fue a probar Ya volvió Oye Yo sabía, mi hermano Que era un fallito Lo más seguro Sí, no, lo que pasa es que usted no se asesoró A la vez de comprarlo Porque ese carro es muy viejo De el 74 Sí, del 74 Entonces parece que tenía muchas piezas Ya que habían caducado Yo vi como ando en mi vehículo Con muchas piezas Yo agarré y le cambié cinco piezas Jodía que tenía que hacer la puso ¿Cinco piezas? Cinco piezas y todavía hay que hacer la bariática Sí, cinco piezas Y como cosas No me cagué No me cagué Porque tú tienes que pagar ¿En cuánto va a salir eso? No, cuarenta mil pesos ¡Cuarenta mil pesos! Pero cuarenta mil Diablo Eso ya lo puse a prender Yo te dije que tú ibas a perder tu cuarto con ese carro Te perdí mi cuarto Toma ¿Y para que usted me está dando la llave del vehículo? ¿Para que te cobre con él? No, si para cobrarme con el carro todavía me debe treinta mil ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo!